Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 4 de agosto, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan María Vianney. Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan María Vianney, llamado el cura de Ars. Nació en Francia el 8 de mayo del año 1786. Se crió en un ambiente de piedad sincera. Juan María deseaba ser sacerdote. El padre Véli había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Después de prepararlo por tres años, el padre Véli lo presentó a exámenes en el seminario. El 12 de agosto del año 1815 fue ordenado sacerdote. En el año 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz en el pueblo de Ars. Se propuso un método triple para cambiar a los miembros de su parroquia, rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. Se pasaba horas y más horas en oración ante el Santísimo Sacramento del altar. Pocos santos han tenido que entamblar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. Para confesarse con él, había que apartar turnos con tres días de anticipación. Y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Sus consejos en la confesión eran muy breves. Pero a muchos le leía los pecados en sus pensamientos y le decía los pecados que se les había quedado sin decir. El 4 de agosto del año 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Fue canonizado por el Papa Pio XI el 31 de mayo del año 1925 y lo declaró patrono de los párrocos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda por intercesión del Santo Cura de Ars, evangelizar con entrega y humildad y así ganar muchas almas para Cristo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos